El Orgullo de la Historia del Mundo Les hablo desde el orgullo de pertenecer al primer órgano paritario en la historia del mundo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles a las que lo hicieron posible. Todas las mujeres, nuestras antecesoras, quienes han luchado por siglos porque algo como esto hoy sea posible. Fui una niña que creció bajo el abrazador sol del norte de Chile. Pasé mi infancia en un desierto con valles y con ríos, con playas. Crecí en Arica. Desde donde si miras el mar puedes ver la curva de Latinoamérica. Tierra de la cultura chinchorro, de aymaras, chilenos y chilenas, afrodescendientes, migrantes peruanas y bolivianas. Llevo con orgullo esa mezcla de culturas que como ariqueña y descendiente de árabes habitan en mí. Me marcaron las imágenes de mujeres pescadoras, temporeras, pastoras, mujeres portando a sus hijos e hijas en aguayo en sus espaldas. Mujeres que trabajan en las minas, pobladoras, migrantes, trabajadoras del comercio, de la salud, de casa particular, educadoras y estudiantes. Mujeres que como todas han forjado nuestra matria y que la historia ha invisibilizado. Pero si hay algo que nos ha enseñado siglos de invisibilización es justamente ver donde los demás no ven. A ustedes, mujeres y niñas de nuestro país, permítanme hablarles desde este salón y dedicarles estas palabras. A las mujeres que hemos vivido con nuestros derechos sexuales y reproductivos negados, relegados a una agenda valórica, relativizados hasta ser reducidos a una simple diferencia de opinión y supenditando a eso, si es que debemos o no ser autónomas y libres para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida. A las mujeres que están sufriendo violencia y que por falta de autonomía económica no pueden abandonar a sus agresores, porque eso significa quedar en la calle. Muchas veces priorizando el tener un techo, no para ustedes, para sus hijos e hijas, aunque eso implique arriesgar su vida y su integridad. Nos prometieron igualdad y libertad, pero sabemos que para nosotras siempre ha sido en la medida de lo posible, de lo que estén dispuestos a otorgarnos ellos, los patriarcas administradores del modelo. A las mujeres nunca nos han regalado nada. Todo lo hemos logrado con lucha, rebeldía, organización, sacrificio, cuestionando el orden de lo establecido, incomodando al resto con nuestra fuerza indómita. Nos trataron siempre como una minoría, a pesar de que somos más de la mitad de la población. Nos dijeron, no eran 30 pesos, eran 30 años, pero esa es una verdad a medias. Porque para las mujeres en Chile ha sido 200 años de historia constitucional, de exclusión, discriminación y dominación. Este país necesita más que nunca del feminismo. Impulsaremos una justicia feminista, porque en este país, para el sistema judicial, es más grave que alguien golpee un torniquete en el metro que la violación de una mujer. Sin feminismo, difícilmente se logra entender que la falta de consentimiento es suficiente para configurar una agresión sexual y que nada, absolutamente nada, lo justifica. Sin feminismo, el sistema seguirá castigando a las mujeres que han guardado silencio por miedo a las represalias, al reproche moral o simplemente que no les crean. Para que nunca más las mujeres que buscan justicia deban sufrir el descrédito, la humillación, el abandono y la falta de respuesta oportuna por parte de un sistema judicial, sumado a la impunidad de su agresor. Lo haremos por aquellas que ya no están. Por las niñas y mujeres víctimas de femicidio, y mujeres disidentes sexuales víctimas de crímenes de odio, y por quienes en la desesperación ante la injusticia y el agotamiento de sufrir violencia pusieron fin a su vida. Por las que murieron en abortos clandestinos, por aquellas que murieron defendiendo su territorio de la devastación medioambiental del gran empresariado, por aquellas que en la dictadura fueron asesinadas por defender la democracia, la vida y sus ideales. Necesitamos una educación no sexista, se lo debemos a las niñas de nuestro país, a quienes se les dice que no pueden jugar a la pelota, que no deben gritar ni reír fuerte, que su horizonte es casarse y ser madres, a quienes se les fomentan los conocimientos humanistas y artísticos y no los científicos, a esas niñas a las que se les dice que ser niñita es ser menos, que se usa como una forma de despreciar y burlarse de los demás, a las que tantos adultos no les creyeron que eran víctimas de abuso sexual, por cerrar los ojos ante la cruda realidad que viven miles de hogares en Chile, a quienes sufren bullying por su identidad de género, su orientación sexual, y que sienten que en esta sociedad no hay lugar para ellas y ellos, a los niños, a quienes se les enseña que los hombres no lloran, que no pueden tener muñecas, que para validarse ante sus padres deben denostar y agredir y sexualizar a sus compañeras, cueste lo que cueste. Lucharemos por un estado cuidador, porque en esta nueva era no habrá niñas que crezcan para ver sus sueños desvanecerse por el simple hecho de ser mujeres. Vamos a superar este sistema profundamente desigual por uno que no las castigue por ser madres, que les pague igual que a sus pares varones por el mismo trabajo realizado. Queremos dejarles una constitución que reconozca las labores de cuidado y del hogar como lo que son, un trabajo, y no tareas que se realizan por amor, de las cuales las mujeres nunca se jubilan. Estamos acá construyendo un mejor futuro, porque queremos una sociedad de verdaderos iguales, por una igualdad sustantiva que cambie las condiciones materiales en las que vivimos, porque nuestro objetivo es dejar de ser ese colectivo más precarizado y empobrecido de la sociedad. Por eso, compañeras, hoy más que nunca debemos seguir viendo lo que los demás no ven y denunciar cada vez que nuestras demandas estén siendo dejadas al margen como un problema de segunda categoría, como si la paridad fuera un tema de números y porcentajes y no un asunto de fondo, que da respuesta a uno de los tantos vicios de la democracia liberal, la sobre representación masculina y la exclusión de las mujeres de los espacios de poder. El feminismo nos enseñó que no se puede desmantelar la casa con las herramientas del amo. Y para derribar la Constitución del 80, hoy contamos con la herramienta que siempre ha estado fuera de la política y que lo cambiará todo, nosotras. Hoy es posible hacer políticas juntas, una política transparente, por y para los pueblos, que redistribuya el poder y la riqueza, que ponga al centro la justicia social para acabar con la precarización de la vida, que sea diversa y cuidadora, no depredadora. La nueva Constitución trazará ese horizonte democrático y será nuestra herramienta para superar el modelo patriarcal y neoliberal. Porque el feminismo supone la emancipación humana para liberar a hombres y mujeres de un sistema que ahoga, oprime y explota. A las niñas que crecen bajo el sol abrazador del norte, entre valles, entre archipiélagos, ante el fuerte viento del sur, por muy lejos que se sientan, les digo, ahora que sí nos ven, ustedes como nosotras serán las protagonistas de su propia historia. No dejen nunca que las silencien ante la injusticia. Griten con todas sus fuerzas, pataleen, que no las detengan. Únanse, manténganse unidas y empujen con fuerza su destino. Nosotras, desde esta constituyente, nos comprometemos a construir el camino para su libertad, independencia y autonomía, para que vivan sus derechos y para que sus vidas sean plenas. El compromiso es escribir la constitución para una sociedad donde sus sueños sean posibles. Nunca más sin nosotras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!